El principal sospechoso de dar la orden de matar a un fotógrafo en Tijuana fue capturado en el estado de Nuevo León, informaron autoridades locales. Por la presunta participación en la autoría intelectual, en este caso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. La Fiscalía asegura que David N., apodado El Lobo y también Cabo 20, dirige una célula criminal que sirve al cártel de los Arellano Félix. El principal generador de delitos como el homicidio, privaciones de la libertad, desaparición de personas y demás delitos. Ya hay tres hombres presos que enfrentan juicio como ejecutores del crimen contra el fotoperiodista, ultimado en enero del 2022. El fiscal declaró que Cabo 20 pagó para que lo mataran porque un medio con el que Martínez Esquivel colaboraba reveló la impunidad con que delinquía en esta frontera. Publicó el rostro tanto de esta persona como de algunos colaboradores o incluso quizá algunos familiares y esto derivó en la molestia del sujeto en cuestión. Algunos reporteros tomaron esta noticia con optimismo, pero otros consideran que la justicia aún está muy lejos. Ha sido liberado en otras ocasiones, ha sido acusado también de homicidios y estaba libre y con esa libertad logró mandar a matar a un periodista. Mientras siguen las protestas por nuevos crímenes contra la prensa, el Comité para la Protección de Periodistas contabiliza 15 comunicadores asesinados este año en México. Golpean a nuestro gremio y no solamente a nuestro gremio sino al derecho de la sociedad de ser informada. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.